Lamentablemente sí, uno quisiera que todo transcurra en paz, ¿no es cierto? Y que los chicos se puedan divertir sanamente, pero desgraciadamente no es así. Bueno, ha habido bastantes corridas y de hecho acá a la vuelta un colega de uno ha tenido problemas que le han roto los vidrios, le han sustraído mercadería y bueno, es todo lamentable y bueno, lo que uno pide es tener un poco de protección, ¿no es cierto? Porque nosotros venimos a la huera muy temprano, porque nuestro trabajo es estar muy temprano acá y bueno, pedimos a la autoridad, a quien corresponda, al señor intendente, que por favor, que a la salida de los boliches, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tengamos un poco de protección fija aquí en la plaza para que uno pueda la huera tranquilo, ¿no? Y que a la vez, habiendo protección, creo que los chicos se van a cuidar más y pienso que no va a haber tantos demanes y uno pueda la huera mucho más tranquilo. ¿Vos pudiste ver algo el domingo? Yo te digo, cuando estoy trabajando prácticamente ni me doy vuelta ni nada porque no quiero, viste, que por ahí te están diciendo por qué me mira, que esto, que lo otro, pero se veía mucho, viste, no era una noche que vos veías que era tranquila y bueno, al rato siento el estallido de un vidrio que creía que no era tan cerca, ¿no es cierto? Y bueno, vi que después había corrida por todos lados y cuando observo era el kiosco acá de nuestro colega. ¿Es habitual esto los fines de semana, estos movimientos, policía? Y ustedes saben que esto es habitual los fines de semana, ¿no es cierto? Hacía un tiempo, gracias a Dios, que no pasaba nada, que era todo con bastante normalidad. Te estoy hablando de lo que es acá, la zona céntrica, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, a madrugada del domingo, lamentablemente, no fue así. ¿Por qué? Como siempre, muchas gracias. Al contrario, y bueno, le vuelvo a reiterar que por favor a la autoridad de que tengamos un poco más de protección, ¿no es cierto?